Esas dichas dietas mierdas que tienen varias mujeres que solo andan viliosas, hechas mierdas, payulas, con la cara jalada, no hombre, dejen de mierda, hombre, eso mata, esa dieta, una fiebre no la aguantan ni mierda, yo que soy vieja yo la aguanto la fiebre, ah, porque yo me harto, me vale ver casi, si me voy a morir, que me muera harta, pero hay gente que solo andan de viliosas muriéndose del hambre y coman mierda, no hombre, dejen de mierda. Gracias por ver el video.